bienvenidos amigos a un nuevo vídeo miren señores se vino el otro huracán acá en el salvador como se dijo que llamó al huracán alberto hoy en la mañana no hombre no ha parado de llover y bien fuerte así es que vamos a ir a ver a ver como está y estén pendientes en el próximo vídeo recogimos ahí unas cuantas ropas con los amigos de joy celaya y de vídeos salvadoreños sb hemos recolectado unas ropas que las vamos a ir a regalar a puerto el triunfo así es que puerto parada perdón la vamos a ir a regalar a puerto parada estén pendientes miras a su panada de diego está en día y de los portos así es que vamos a ir a a puerto parada a regalar un poquito de ropa que joy celaya este también venden ropa americana y ellos tienen bastantes ropas así entonces vamos a a ir a regalar y gracias también a unas personas que nos dejaron una ropita en el otro vídeo les voy a dejar el nombre es el nombre de una iglesia así es que también se las vamos a ir a regalar ahí ya dado que por el tiempo no habíamos podido irlas a regalar pero ya ahí las vamos a poner todos los nombres de todas las personas que han estado participando para regalar estas ropas miren cómo están las calles está feo la verdad que está bastante feo ahorita vamos a ir a ver y esto qué es y esto qué es es que miren cómo están las calles y esto que ha llovido bastante pero no que se diga fuerte fuerte pero no que se diga fuerte fuerte no 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 vaya miren miren cómo están estas cunetas rebalsando aquí es que llegó el otro huracán señores miren aquí cómo está bebé jaime y decir que aquí pasan aguas negras un 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4 Miren Hoy si Pues ya ha caído más fuerte Miren como están estas calles Ya caen como llegando al Allí ¿Cómo llaman? Al Andén Al Andén, miren Esta es la avenida Guandique, miren como está aquí Esto que no es mucho Mal nombre No pierde Ya la lluvia Ya la lluvia Ya las empiezan a A molestar Ya que es más fuerte Esta tormenta Mira como pega Allí en ese borde Sí, miren Yo digo que puede llevar A rastrear a una persona Sí, hombre Las más viejitas Que no tienen fuerza O un niño Por eso no es bueno Así como están No salen los niños Ni los ancianos Porque como ellos No tienen mucha fuerza Como para agarrarse de algo O se resbalan Aquí vamos por el estadio Aquí es zona alta Este pedacito de aquí Así es que Ya les vamos a grabar Cuando estemos en el propio centro Aquí vamos por el regional Miren Aquí es donde la gente Si toda esta calle Se llena de vendedores De cosecha De mango Grisneo Plátano Chipilines Joteles Limones De todo Y miren ahora Que es solo Yo no sé Que hace la gente Esa venta Cuando Cuando pasan Estas cosas Cuando no pueden salir Bueno ni aún Mira Ni aún Vienen a algunos A vender Algunos A vender Y porque si no vienen También se les pudre La mercadería O la fruta Y si atiengan Ellos van La verdura Miren que oscuro Se ve allá De al lado del puerto Gracias a Dios Aquí no es una zona De riesgo Acá en Usultán Hay pueblitos Donde si son Son bastante riesgosos Donde son bien Con el problema De que son bien Como San Francisco Javier Que son bien Altos No hay problema ¿Así hay problema? No, no Si porque Como por ahí Bajan las grandes Crescentadas Por esas lomas Igual que aquí Están en las Aquí Donde estaban Los deslaves Aquí Están viendo Están bien Ah En Placita Ajá De ahí Es peligroso También Ahí son peligrosos Porque imaginen Un deslave Con piedra Y uno Queda dormido Y con esta Grande lluvia Si Es peligroso Miren Hay elotes Que si no Los vienen A vender Se pudren También Si Toda la gente De ahí sale O aún Ahí sale Para rebuscar Están los cocos Nos han encargado Un sorbete Así como está Esta lluvia Aquí Vamos a ir A dar vueltas Vamos a parcar Al otro lado Aquí estamos En los pilotos Miren Aún hay Personas Pendientes Hay gente comprando Miren Cuánto caro La venta Vamos a ir a echar Nosotros Gasolina Y Ya lo vamos A ir grabando Yendo Para allá Vaya Miren Ya está Ya está Ya está Ya está Gasolina Ya le echamos Gasolinas Al carro Así que ahí está Miren Todavía anda La gente Aún Mira cuántos Taxistas Se han Se han Hecho También Bacate Este va Para el Triunfo Pero Es Ijilico ¿Vale? Mira Si No Cuántas Paradas Al otro Cuarto Es Triunfo Vamos a Pararlos Por aquí porque vamos a ir a buscar unos cocos vamos a ver en cuanto nos están los cocos vamos a buscar aquí adelante a ver si nos están bravos los de los improburos esto vamos a ir a buscar los cocos vaya miren ahorita nos acabamos de bajar del carro para irles aquí a como los quiero ahorita estamos aquí comprando los cocos miren como está ahorita el ambiente aquí estamos en la terminal de Jucuapa, de Santiago María aquí andamos vamos a seguir grabando vamos a comprar nosotros los cocos para luego seguir grabando estamos en la terminal de San Salvador no hallamos muchos cocos ahí bueno habían pero poquitos y estaban como duros no estaban tiernones no duros son los que necesitamos duros duros miren como se va a emposar el agua aquí una terminal de Jucuapa ya tal vez están aquí estos dipotos para que me vendan un par de cocos secos a ver si no me están todos ríos aquí te verás que vamos anda ve anda ve yo creo que no hay nadie ve que no hay nadie no hay uniendo a parquearme anda ve Johanna si querés anda ve ah o ahí para atrapa pero anda ve si querés en lo que yo me parqué el río oscuro está ahí ahorita vamos a parquearlo y vamos a ver si están la gente ahí de los cocos miren aquí ahorita estamos en los pilotos miren como están yendo las tablillas miren miren como se rebusca la gente sanadoreña aún así lloviendo miren ahí están yendo las tablillas deliciosas y es que aquí andamos todavía miren que oscurana se ve ahí ya miren creen que no se ve oscurana oscurana así es que ahorita aquí así está el ambiente aquí en Zuludan para que ustedes vean como anda la gente ahorita aquí vendiendo haciendo su trabajo vienen allá y le pueden descargar miren 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 la apertura obviamente miren no miren miren apartment Vaya, miren, aquí vamos por el mundo del hogar, y ahí nos vamos a ir para el puerto Parada. Estas lluvias están tremendas. Pero andan gente comprando. Miren, miren, que bonito, miren, 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 ahí se está poniendo feo también, mira, Miren esa gran oscurana que se veía Si Que la tormenta ya va a caer Que ya viene entrando el ciclón Mira, ya va a caer Mira aquí ve como Esa va Y la gente vendiendo Su café y todo Viene la otra tormenta Mira Yo voy a viajar en Cucilután Mira Y que nubazón se mira ahí va Arriba Mira ya como está lloviendo Ya está bien anulado Mira la gente ahí esperando el punto Sabe toca salir así como sea Lo que no tiene en transporte como un carro para ir a comprar Si No toca así Para puro bus toca Está bastante feo Aquí vamos por la calle que conduce hacia el seguro Y aquí vamos a cruzar digamos para arriba buscando la colonia Manferrer La gente se va a la calle 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 Ahí para arriba en el Monterrey. Esta es la final avenida Juan Díquez o la avenida Juan Díquez. Ya no es tan fuerte. Ya no es tan fuerte. La avenida Juan Díquez. La avenida Juan Díquez. La avenida Juan Díquez. Ya no es tan fuerte. Ya bajó Cuando vayas para allá también Ya mira, así que ya llegamos Aquí por donde nosotros vivimos Así es que no se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video Saludos